bienvenidos a la segunda clase del taller curso de dibujo básico en esta oportunidad vamos a hablar sobre los borradores un elemento muy importante hay varios tipos de borradores tenemos la goma blanca de nata esa que ustedes ven allí tenemos el borrador blanco pero en presentación tipo lápiz que tienen abajo tenemos el limpia tipo que es como la goma maleable y tenemos abajo algo que no es un borrador pero sirve para borrar que es la calavera que se usa normalmente en dibujo técnico ella tiene ella es metálica generalmente acero inoxidable tiene unos huequitos y pues ésta nos permite borrar de manera puntual a través de esos agujeros y así tener una mejor calidad en el trabajo es muy útil para sacar luces y para algunos efectos que queramos crear muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo